El Evangelio de Jesucristo El Evangelio de Jesucristo Hijo de David, no temas acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por medio del profeta. Miren, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Cuando José se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer. Palabra del Señor Señor, en este día, gracias por permitirnos despertar e iniciar nuestra jornada. Ayúdanos a aceptar y confiar en tu voluntad con un corazón abierto a ti. Te rogamos que en este tiempo de Adviento no permitas que nos gane la indiferencia y menos la incredulidad, sino que vivamos este acontecimiento con alegría y gozo desde nuestro hogar, trabajo y comunidad. Ya viene el Señor, salgamos a su encuentro, Él es el Príncipe de la Paz. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendecido día con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador.